Educación sexual para hombres, el enorme valor de su semen. Nota. No he podido evitar realizar este vídeo como si me dirigiera a un público masculino. Aunque hay damas que caen en el problema de la adicción al sexo y la pornografía, estimo que afecta en mucha mayor medida a los varones. Además, la pérdida del semen conlleva efectos perniciosos a nivel físico que, obviamente, las señoras no sufrirán. Solo se exponen a las consecuencias negativas de carácter mental, energético y espiritual de la carencia de una educación correcta sobre el sexo y su mal uso. Les pido a las lectoras que me disculpen. Por favor, sigan adelante por lo vital de la información para sus amados y las parejas que forman unidos. Ya sé que seré tildado de pseudocientífico, negacionista, anti lo que sea o cosas peores. Pero es de vital importancia que aprenda a distinguir la información correcta y valiosa para su experiencia vital de las toneladas de basura con las que intentan taparla para que no la encuentre. El mundo en el que vivimos no muestra la verdad, solo lo que le interesa, que tampoco suele coincidir con aquello adecuado para una vida plena y feliz. Habitualmente nos rodea de excrecencias pegajosas, auténticas cadenas invisibles que atrapan, quitan la libertad y hacen vulnerable al control. Este hecho central explica muchas de las aparentes incongruencias de nuestros sistemas sociales. Por supuesto, es el porqué de la extrema facilidad del acceso a la pornografía y la difusión de una cultura sexual tan falsa como el resto de creencias que inoculan desde la más tierna infancia. Domestica al niño y a un viejo seguirá en el hábito. Somos esclavos de nuestros hábitos, de ahí la obsesión del poder por dominar la educación y la formación que recibimos. ¿Hay alguna forma de escapar? La mejor forma de salir de uno pernicioso es sustituirlo por el contrario beneficioso. Luchar contra el pecado es una batalla perdida. No se lucha contra él. Se desplaza mediante el cultivo de la virtud que se le opone. No podrá hacerlo si no aumenta su nivel de conciencia. El nivel de conciencia es el resultado de una guerra que se libra en su mente. Por eso los que buscan aumentarlo reciben el nombre de guerreros. Para ganar cualquier batalla, la información con la que se cuenta es vital. Tanto que en el argot militar recibe el nombre de inteligencia. Las partes enfrentadas derrochan enormes esfuerzos en conseguir la correcta y engañar al adversario para que cuente con falsa. Despierte, la suya es falsa. En lo concerniente al sexo se ha difundido por doquier, incluso en las escuelas, la idea de que su práctica siempre es beneficiosa, sin importar la forma ni el fondo. Todo es positivo, no sólo tolerado, además fomentado desde la escuela. Masturbación, heterosexualidad meramente carnal, homosexualidad, incluso se empiezan a suavizar las reacciones contra la pederastia. Menos la heterosexualidad con amor profundo, cualquier cosa. Una sola palabra define todo este bombardeo, como en muchos otros al que nos someten. ¡Mentira! Con el paso de los años, si uno no se dedica exclusivamente a ver fútbol o Netflix, va descubriendo más sobre los asuntos verdaderamente importantes para la vida. Justo aquellos que intentan mantener oculto a las masas. Cuanto más aborregadas, mucho mejor. En cambio, las élites los conocen muy bien y practican lo que conocen. Cuando me doy de bruces con algo referente a estos temas, uno de los parámetros que me sirve para medir su fiabilidad es investigar cómo piensan sobre la cuestión en culturas diversas. No lo que dice la televisión en diversas partes del mundo, eso va a ser lo mismo aquí y en Sebastopol, sino cómo es tratado en su tradición ancestral. Si prueba el método, seguro que se lleva más de una sorpresa. ¿Sabía que el cristianismo primitivo cree en la reencarnación? ¿Y que la mística judía, origen del cristianismo, también? Por supuesto, el hinduismo, el budismo... Cuando uno tira del hilo en profundidad, ¡es lo mismo en todas partes! A ver si va a ser verdad lo de la reencarnación. Pues con el sexo pasa algo similar. Grosso modo, y salvo errores de bulto, estos son los principales puntos que usted debería saber sobre su semen y de los que no tiene ni idea. Uno. De todos los fluidos del cuerpo es con diferencia el más valioso y, aunque no haya oído hablar de esto ni una sola vez en su vida, muchas tradiciones recogen este conocimiento. Dos. En la Kabbalah se enseña la pérdida de semen que se produce con la masturbación, cualquier relación no heterosexual o el uso del preservativo en ésta, como pernicioso tanto para el individuo como para el universo, al que todos estamos conectados. En el gnosticismo, de cualquier sentido religioso o pagano, se enseña el sexo sin emisión de semen para elevar el estado de conciencia. Y así podríamos seguir enumerando culturas que recogen afirmaciones similares en su sentir místico. No perdamos más tiempo entonces. Tres. El semen no solo es precioso en el plano espiritual o energético, también en el físico. La medicina tibetana asegura. Se necesitan siete gotas de la esencia de los alimentos para formar una de sangre, y una taza de la esencia de la sangre para formar una sola gota de semen. El cuerpo de un hombre invierte cantidades ingentes de recursos vitales para generar espermatozoides y los fluidos que les sirven. ¿Sabía que los médicos tradicionales de China prescriben mantener un férreo control de las emisiones seminales a partir de cierta edad? Cuatro. Le dirán que son cuentos chinos. No me haga caso. Pero le ruego que investigue el tema por su cuenta, pues es mucho lo que se está jugando. No es que se vaya a quedar ciego, como decían en mi pueblo. Es que literalmente malgastar su semen acortará su salud y su vida. Cinco. Además, comprobar todo esto es muy sencillo. Solo tiene que observarse. Entre los 35 y 40 años es muy fácil sentir cómo cambian las impresiones que desencadena la eyaculación. Con ella se produce una sensación de vacío y se experimenta el tópico de ya no puedo pegar tantos tiros. ¡Pues ahorre munición! Seis. Si cuenta menos primaveras, también es muy fácil. Mídase. Si es aficionado a algún deporte, actividad mental o lo que sea. Permanezca al menos una semana de total abstinencia sexual y después realice su prueba favorita con el contador en marcha. Anote el resultado. Tenga una intensa relación de sexo, pero duerma bien esa noche para no echar la culpa a la fatiga. Repita la prueba, anota la marca y compare. ¿Sorprendido? Al menos no tendrá nada que alegar. Ahora hemos seguido fielmente el método científico. En cualquier caso, insisto, no me haga caso. Investigue por su cuenta y tómelo con seriedad. Lo necesitará. Porque si en algún momento decide realizar alguna práctica de retención de semen, le prevengo que no son para hacerlas a la ligera. Debe contar con ciertos conocimientos y aptitudes. Todavía peor será continuar bajo las cadenas de la adicción a la pornografía, estimulando intensamente sus sentidos pero sin eyacular. Será como conducir acelerando fuerte y pisando a topa el freno al mismo tiempo. Los dos se recalientan y con el tiempo producirá graves averías. El vehículo con el que ha sido dotado para manifestar su alma en esta existencia es lo más valioso que posee en el plano físico, que no es el único que existe aunque sus sentidos no capten el resto y la profunda conexión entre todas las criaturas vivientes. Ha venido a su cuerpo para algo y tiene que cuidarlo. Estirarlo todo lo posible en las mejores condiciones, encontrar su misión y cumplirla. El objetivo de esta serie de artículos es hacerle comprender en lo profundo lo pernicioso para su ser de cualquier adicción, específicamente la sexual. Si lo logra podrá dejarla al instante, como el fumador que le da una patada a la y la pone en órbita. Para siempre. Por hoy ha sido suficiente. Seguiremos en un próximo vídeo. Para no perdérselo no olvide suscribirse a nuestro canal. Y si le ha gustado el de hoy, dele a me gusta o deje un comentario. Nos encantará recibirlo y atenderlo. Nos vemos de nuevo.